hola qué tal hoy les traigo un vídeo de un peinado que le hice a mi hija espero les guste se suscriban denle like si les gusta por favor y aquí vamos a empezar miren aquí voy a hacer como un partido voy a empezar por los partidos obviamente y estoy haciendo como un estilo como triángulo hacia atrás y el lema el resto del pelo ya lo amarré en un con una liga por detrás para que se sostenga mientras estamos haciendo el peinado voy a usar gel y voy a usar agua estoy usando agua y un recente desenredante ya que el pelo tiene que estar bien desenredado y muy bien peinado y voy a hacer voy a hacer que queden 33 como tres coletas pero van a quedar así en separado para empezar a hacer las trencitas listo y aquí lo que estoy haciendo es separar el resto de las coletas las estoy separando con unos broches y voy a estar echando les gel antes de comenzar y miren este es un tipo lo que hago es para no estar cada rato estar agarrando gel de la botella o del frasco que lo esté agarrando me lo colocó así en la mano como lo traigo ahí y es más fácil para mí para no estar yendo y viniendo por el gel bueno y como les digo aquí estoy sosteniendo el pelo el pelo que el pelo que no voy a estar usando lo voy a estar sosteniendo con unos broches o ya como ustedes quieran lo pueden sostener también con unas ligas y miren aquí otra vez vuelvo a aplicar desenredante porque como les digo el pelo tiene que estar muy bien desenredado y si no tienen desenredante no se preocupen aquí les va a una disque receta miren una botellita con agua le pueden echar una cucharada o dos de acondicionador y eso les sirve como desenredante la verdad trabaja muy bien a mí cuando se me cava el desenredante eso es lo que uso y si no pues también pueden usar agua bueno aquí ya empecé con la trencita lo que voy a hacer es una touch spray o una trenza al revés solamente la voy haciendo la trenza es una trenza regular pero la voy haciendo hacia atrás hacia atrás y hacia abajo y así vamos a seguir vamos a seguir untando el gel vamos a echarle agua si ocupamos no es necesario solamente si lo vamos ocupando así lo vamos haciendo hasta que terminemos la trenza toda hasta el final hasta lo último y la vamos a sujetar con una liguita a lo último obviamente y lo mismo vamos a seguir haciendo lo mismo con las otras y así es necesario tener que ir usando el peine de nuevo pues lo vamos usando si tenemos que ir haciendo la línea si algún cabello se incluyó ahí pues entonces hay otra vez a usar el peine para quitar todos esos cabellitos que quedan ahí así como lo voy a hacer yo aquí en estos momentos porque me estaban estorbando ya que ella tiene muchos pelitos chiquitos que le están haciendo apenas así que pues hay que tratar de que quede lo más bonito que se pueda miren aquí les voy a explicar un poquito más detalladamente cómo hacer este tren esta trenza que les digo que se llama touch break o trenza al revés lo único que tenemos que hacer es añadir colocar gel y así lo más necesario es que siempre vamos a estar añadiendo por los lados en los dos pedazos que nos quedan van a ser 33 pedazos y de los tres pedazos sólo vamos a añadir de los lados de los dos lados no sé si me estoy explicando pero espero que vayan ahí conmigo miren este lado lo vamos a introducir por en medio de estos dos así y luego el de en medio nunca lo vamos a mover el que vaya quedando en medio no se va a mover ahora este otro lado lo vamos a introducir por aquí por en medio y lo vamos a tratar de ir ajustando lo más que podamos si no les gusta ajustado no no ocupan hacerlo como ustedes quieran pero pues yo sí lo recomiendo así ahora es el momento de añadir más pelo por los dos lados y lo vamos a introducir otra vez por en medio así y luego otra vez si ocupamos añadir añadimos pero si no lo introducimos por el medio así como les estoy enseñando por aquí listo y luego aquí si voy a añadir cabello aquí se ocupaba añadir así que aquí si voy a introducir otra vez por el medio el del medio el pelo del medio no se mueve en el medio solamente introducimos el cabello que está en un lado que vamos jalando de un lado lo introducimos si ustedes quieren les puedo hacer un vídeo más detalladamente de cómo hacer este tipo de trenzas si les gustaría que les hiciera un vídeo con todo el gusto del mundo se los hago nomás comentenme ahí abajo si no le entendieron se lo hago se los hago más explicadamente pero la verdad es muy sencillo es igual que una trenza normal nada más que lo vamos a ir haciendo hacia abajo la verdad a mí me gustan más las trenzas así que son volteadas que de la otra forma y pues así vamos a ir haciéndolo todo hasta el final hasta que terminemos y ya lo último sujetamos con una liguita otra vez es importante que vayamos colocando gel porque en esta parte es donde comienzan a salir muchos pelitos y pues sujetamos con una liguita y listo miren aquí lo que hice es que yo le hice unos roles no sé cómo les llame bueno le hice unos roles yo en su cabello para que se le mirara más bonito ya que esa parte se la iba a dejar suelta pero ustedes pueden amarrársela en una cola o pueden no sé hacerles como un chongo o algo y este es el resultado que obtuvimos nada más que yo decidí añadirle pues otra cosa miren con una aguja de estas de las que son para bordar obviamente no pica porque son muy gruesas si pican verdad pero no lastiman de que van a sacar sangre o algo y aquí les estoy haciendo la demostración de que pues no y pues si de todos modos háganlo con mucho cuidado y así lo vamos a ir introduciendo en la trencita yo lo que hice es hacer un nudito ya de ahí lo amarré y no importa que quede como como un pedacito así colgando porque lo vamos a cortar y de ahí nada más lo único que vamos a hacer es ir introduciendo otra vez la aguja y dándole vuelta y que vaya quedando más o menos apretadito para que se mire más bonito y así lo van jalando todo 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 hasta que lleguen a lo último de la de la trenza así lo vamos a hacer aquí para que vaya quedando bien ajustadito yo si lo voy apretando pero no es necesario tampoco ajustarlo tanto y miren aquí les voy a demostrar que también pueden seguirlo haciendo en la trenza así volviendo a insertar la aguja lo pueden seguir haciendo así la verdad si se puede hacer así también si les gusta y si para que les dure más días no sé porque este peinado les puede durar varios días y se pueden lavar el pelo si gustan con champú, enjuague, como sea y miren aquí ya estoy cortando los pedacitos y los estoy metiendo de una forma que no se miren y aquí les enseño de otra forma que yo lo hago la verdad esta es la forma más fácil ya lo último y yo ya no voy metiendo la aguja solamente le voy dando vuelta al hilo y listo ya lo último la amarro con una liguita y ya queda muy lindo la verdad me gusta mucho este peinado se me hace muy bonito es un peinado como muy de verano, de primavera no sé, me gusta, se me hace muy lindo muy lindo y pues aquí está, miren así es como quedó se le ve, me gusta mucho esos son los colores que ella escogió le gustó mucho, estaba muy contenta y este es el resultado final espero que les haya gustado muchísimas gracias por favor denle like si les gustó comenten abajo algo lo que ustedes quieran comentenme lo que ustedes quieran los quiero mucho muchísimas gracias por estar aquí no olviden suscribirse para que les aparezca el otro el otro video que voy a subir por favor prendan la campanita que está ahí muchísimas gracias por estar aquí y que Dios me los bendiga